Estuvimos dos accidentes, uno el día sábado a la madrugada, 6 y 20 horas aproximadamente, en donde un vehículo que transitaba de norte a sur, desde Sinzacate hacia Jesús María, por la fruta 9, al llegar al kilómetro de 7 y 53, el conductor aparentemente habría perdido el control del mismo, lo que oquecionó que se fuera a la banquina provocando el vuelco de dicho vehículo. En el lugar trabajó el servicio de emergencia de Jesús María, el ZUN, y se trasladó al dicho conductor, que es un vecino de Jesús María, hacia el hospital Vicente Agüero para su mejora de atención. En un accidente más, pero en este caso, ayer 2.05 por la tarde. En tanto que ayer a la tarde, 18.30 horas, sobre la fruta 9, en el mismo sentido de circulación que el accidente anterior, de norte a sur, un vehículo siendo un palio de color gordo, que lo hacía con 5 ocupantes, también se trata de establecer la causalidad de este accidente, porque también pierde el control del vehículo, lo que ocasiona que choque con un poste alumbrado eléctrico, provocando lesiones en todos los ocupantes de este rodado. En tanto que se decidió el traslado ahí por el servicio de emergencia de dos de los ocupantes hacia el hospital Vicente Agüero. Ayer hubo problemas en la ruta con el tema del intenso viento, hubo un incendio aquí en la zona de la ciudad. Un incendio en un campo ubicado a la orilla de la ruta, al kilómetro 786, más conocido como el Alto de Torre, sobre la ruta 9, lo que provocó que, por las inclemencias del tiempo que se desataron a esa hora, el fuerte viento, transpusiera el fuego a la ruta 9 y a ingresar hacia un campo, el del señor Torre. Como consecuencia de ello se hizo un corte total del tránsito, con debido en el empenso de la ruta 60 y por la dormida en sentido contrario, corte que duró aproximadamente dos horas, hasta tanto se extinguió el fuego por parte de los bomberos voluntarios de esta localidad. Gracias. 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 Gracias.